Bueno, pues ya estamos aquí como cada martes, hoy 25 de mayo, disfrutando de este magnífico programa que nos dan casi hecho, comío, mascado nuestros colaboradores y al cual, o a los cuales les agradecemos la presencia hoy aquí. Sebastián Monora, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, José Ángel y Miguel, ¿qué tal? Miguel Campoy, muy buenas. Hola, muy buena familia. Hoy le ponemos falta a Javier Pinel, que por motivos profesionales, ya sabéis que está la cosa jodidilla con la declaración de la renta. Pues nada, alguien que tendrá algún problemilla sin importancia. Mira, el otro día María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, fue a Jaén, vino a Jaén a ver a Paco Reyes y vino a hacerle la declaración de la renta porque esta gente es así. O sea, ellos cuando se ponen, se ponen. Ha dicho, al presidente de Diputación le mando a la propia ministra, por si acaso, él no sabe hacerla. Bueno, ha estado María Jesús Montero en Jaén. Dijo eso del plan IT y de los millones, pero eso es otro asunto que a nosotros no nos interesa porque a nosotros lo que nos gusta es nuestras cosicas. Y nuestras cosicas tienen que ver mucho, Sebastián, con lo del Brexit. ¿Te acuerdas cuando decía, madre mía, el Brexit, lo que le va a hacer a los olivareros? Hoy en día las inversiones, ya sabemos que no tienen fronteras, sobre todo en Europa. Por eso lo que pasa en un país nos afecta a todos y la tormenta que empezó hace un par de años con el Brexit, pues al final no sabemos cómo ha quedado, Sebastián, porque parecía que nos iba a comer el lobo. Bueno, tú lo has dicho. En España, quien tiene sus ahorros invertidos, sobre todo en bolsa, acaba habiéndose afectado por lo bueno y por lo malo que pasa en Europa. Eso es ineludible. Y los inversores hace un par de años, pues estuvieron con el arma en vilo por la decisión de Gran Bretaña de salir de la Comunidad Europea. Yo recuerdo la mañana, concretamente la mañana del resultado del referéndum. La verdad es que fue un desastre para las bolsas de toda Europa y, por supuesto, para la española. Y la verdad es que los mercados no fueron los únicos. Desde trabajadores españoles, turistas ingleses, problemas en la frontera de Irlanda, se vio ya desde entonces un huracán permanente. Y hoy, como corresponde a este programa, vamos a hablar exclusivamente de los aspectos que afectan a las inversiones y a los mercados financieros, que ya es bastante, que ya llevamos de sobra. Y tú hablabas de tempestad. Y yo creo que hay una frase que puede resumir la situación actual. Y es que tras la tempestad viene la calma. Tras el Brexit famoso, efectivamente hubo una fuga de empresas de Gran Bretaña. La Bolsa de Londres ha dejado ya de ser el principal mercado de valores europeo. Por cierto, que le ha cogido el relevo a la Bolsa de Ámsterdam. Lo que no quita para que Londres siga siendo un gran centro financiero muy potente. Eso no cabe duda. Sebastián, dices que tras la tempestad llega la calma. ¿Eso significa que poco han cambiado las cosas? Seguimos hablando de mercados financieros, porque en otros aspectos sí ha habido cambios relevantes. Y sí que han cambiado cosas. Pero el Brexit, la verdad es que ha pasado sin grandísimo sobresalto. Ahora ya se prevé una fuerte recuperación económica. En Gran Bretaña estamos hablando, aunque el principal motivo también es una muy exitosa campaña de vacunación. Las inversiones han, los inversores sobre todo han recuperado la confianza, igual que en el resto de bolsas europeas. Y se espera ya que esa recuperación pues se traduzca en unas rentabilidades altas realmente en las bolsas y en los mercados. Y entonces, para los inversores más activos, ¿crees que hay una buena oportunidad? Bueno, la verdad es que lo que creo yo bien poco importa. Pero me limito a recoger la información de medios especializados en los mercados financieros. Y tras la salida efectiva del Brexit, no había ningún terremoto financiero. La libra ingresa sigue fuerte, esa moneda. Las perspectivas económicas de Gran Bretaña son muy halagüeñas. Y la verdad es que sí cabe esperar una alta rentabilidad de las acciones británicas, que además se benefician normalmente de una volatilidad muy baja. Yo para los interesados voy a colgar en mi página web las recomendaciones de la sección financiera de la OCU para invertir a través de fondos cotizados en acciones de Gran Bretaña. Magnífico. Miguel, tu turno. Porque creo que las cifras del Brexit las tienes tú por ahí a mano, ¿no? Sí, claro. Porque posteriormente, el 31 de diciembre de 2020, que ya se acabó y se empezó el Brexit, con más pena que gloria, ahí daban informaciones que no eran muy claras. Pero es verdad que las compras de España y Reino Unido se han desplomado en un 65%. Y las ventas se han desplomado también en otro 23%. Es decir, que son datos oficiales y, lógicamente, el Brexit se ha perjudicado, ha perjudicado bastante el movimiento, concretamente en España. El mayor efecto caído de las importaciones se debe a que tenemos un problema con Reino Unido y el Reino Unido tiene el problema con 27 países. Con lo cual, lógicamente, van a tener que luchar mucho para ponerse de acuerdo. Y yo creo que tardará mucho tiempo en conseguir los datos que tuvieron en su momento, ¿no? Por ejemplo, en España fueron 2.991 millones de euros, que fue un 65% menos. El que menos se ha perjudicado ha sido los automóviles, que hemos seguido exportando bastante nosotros al Reino Unido, ¿no? Las manufacturas de consumo, la alimentación y el tabaco también se han perjudicado. Pero están por debajo de los 20 millones de euros. En cuanto a las ventas, pues volvemos a decir que seguimos exportando coches al Reino Unido, pero en lo demás, en la bebida, en la alimentación, en los otros productos, se ha bajado bastante la facturación. Es decir, que la facturación, por ejemplo, del olivar, los productos del olivo, el aceite de oliva, ¿se ha visto resentido con la salida? Sí, se ha ido resentido. Lo que pasa es que la facturación tampoco no era ninguna cosa de otro mundo. Pero sí, sí ha salido bastante resentida. Es decir, que ha sido… Yo calculo que cuando se vayan animando esperanzas… Tened en cuenta que estos son los datos hasta el 31 de marzo. Yo creo que cuando se vayan animando esperanzas, pues lógicamente, pues las cosas volverán a ser lo más parecidas a las de antes. Lo que pasa es que el Reino Unido nunca ha tenido a la comunidad económica europea como una unidad de destino, en trabajar en equipo. Ellos siempre van por la vida de otra forma. Ellos, como son ricos, te tratan con números y, de alguna forma, no les ha importado el Brexit. Y, de hecho, incluso había población que no quería salirse. Pero yo creo que los políticos han sido, de alguna forma, los que han velado por seguir teniendo independencia y mandar ellos, ¿no? Lo que sí es verdad es que los datos que, como ha dicho Sebastián Monuera, pues se avecinan para el Reino Unido bastante importantes. Pero también es verdad que, como dice Sebastián, ya en Holanda, donde ya se ha ido traspasando prácticamente parte de los mercados financieros, ¿no? Y un poco quería comentar también que, en relación a esta situación de trabajar en equipo o no trabajar en equipo, como han estado trabajando Reino Unido con Europa, pues en la comunidad autónoma, a raíz de este pequeño percance que han sido dos semanas, pues la economía se ha desplomado de mala manera también. Por ejemplo, y es que ya en la comunidad autónoma ya es la provincia de España con más paro. ¿Por qué? Porque Marruecos quiere fortalecer el norte de Marruecos y está, lógicamente, está intentando que no se haga negocio en Ceuta. Entonces, lógicamente, ahora ya en las fronteras, porque había mucha gente que trabajaba en Ceuta, teniendo en cuenta que en Ceuta siempre se ha trabajado el contrabando, ha sido siempre el negocio del contrabando. Y ahora Marruecos quiere que la zona norte se convierta en lo que prácticamente ha sido Ceuta hasta la actualidad. Entonces, ellos estaban pasando muy mal porque ha estado, el tiempo de pandemia ha estado cerrado el puerto de Ceuta, con lo cual no había ningún trabajador aquí en el puerto. Entonces, ya que se estaban recuperando esta situación, esta situación lo ha puesto un poco, de alguna forma, han dado a la luz, ha salido el problema que tiene Ceuta. Lo que están pretendiendo, según tú, es que el norte de Marruecos se convierta en la nueva Ceuta. Exactamente. El trabajo que se hacía en Ceuta lo están traspasando al norte. Oye, que empiecen desde el principio, que empiecen vendiendo relojes casi, o qué sé cómo empezaron los de Ceuta. Luego de ahí que llevas al tabaco, después llevas al hachiz, en fin, ya... Que eso le bola. Pero habrá que empezar desde abajo, ¿no? Sí, sí, sí. Además, bueno, si os dais cuenta, el rey de Marruecos está trabajando desde París. Lo que el otro día estuvimos hablando del teletrabajo, que el rey de Marruecos lo hace desde Francia, ¿no? Es decir, que... ¿Todo derecho tiene el hombre ese? ¿Está nuestro rey trabajando desde Abu Dhabi? Más lejos. Más lejos. Es decir, que, de alguna forma... Dime, dime. Con el internet ya no hay nada lejos, Miguel, perdona. Ya no hay lejos, sí. No, pero me refiero a que Ceuta está pasando malos momentos. Se habla incluso que hay facultades de ciencias de la salud, de enfermería, incluso quieren cerrarla. Es decir, que, de alguna forma, estos países que han tenido siempre ese desarrollo... Bueno, muchas ciudades tienen ese desarrollo, como le pasó a Linares. Ahora, por ejemplo, pues estamos hablando de Marto, de la riqueza que tiene Marto y la situación que tiene Marto. Entonces, son, de alguna forma, estos tipos de negocios que son de temporada, pues, de alguna forma, están siempre pendientes de que puedan funcionar o no funcionar. Y, de hecho, la semana esta que hemos tenido de problemas, de preocupación, donde los inmigrantes que traban a Ceuta, pues, se están volviendo a su tierra porque el sueño español de Ceuta, pues, ya no existe. Los sueños rotos de Ceuta ya, prácticamente, ya no hay nada que echarse a la boca y se están, prácticamente, los negocios viviendo de los propios Ceutí. Entonces, de alguna forma, esto, muy de lejos, pues, estas ciudades que están aisladas, el momento que su punto de apoyo empieza a irse a otro sitio, pues, de alguna forma, se sienten muy... Y tienen que trabajar, tienen que volver a la riqueza desde otro punto de vista. Ya sabéis que ya los chollos prácticamente no existen. Tanto me he inventado ya. Entonces, también quería hacer acolación de que el Tribunal Supremo, la semana pasada, que fija al deudor moroso, debe abonar 40 euros por cada factura pagada fuera de plazo. Normalmente, esta sentencia, que es de la Sala Cuarta del Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, viene a relación de una factura que en Extremadura y eran de un ayuntamiento, no cumplían los plazos y ese tipo. Entonces, lo que el Tribunal Supremo viene a decir que cuando tú te pagan una factura fuera de plazo, fuera de plazo, pues, entonces, tienes derecho a reclamarle los 40 euros, pero no por la deuda. ¿Dónde se reclama, Miguel? Se reclama al propio deudor. Y si el deudor ya ha tardado en pagarte la original, ¿en qué deduces que te va a pagar los 40 euros? Pues, porque ya cuando es una sentencia del Tribunal Supremo, ya puede embargar directamente. Ya, pero si no te paga el deudor, esos 40 euros que tú le pides, ¿dónde te vas? ¿Te vas al abogado, al juez, a quién le... Sí, claro, claro. De todas formas, esto... Claro, que son 40 euros. Ya, pero que el José Ángel, cuando tú le das una deuda a un abogado para que te la cobres, que eso se llama monitorio, reclamar una cantidad, pues, normalmente se cobra más. La cantidad de 40 euros es una cantidad ridícula, es decir, que se ha llegado al acuerdo de que, bueno, como normalmente cuando te meten historias de procuradores, de abogacía, y ya sabéis que a partir de 2.000 euros es obligatorio poner abogacía. Dicen que, bueno, que si le tiene que cobrar 1.000 euros, pues le descuentan los 40 euros que son obligatorios. Es decir, que es una cantidad que llama la atención, pero que no tiene ningún valor de ningún tipo, ni va a tener ninguna repercusión de ningún tipo. Y va por el Supremo que... Por lo menos que se nota que hacen algo, se nota que hacen algo. Muy bien. Oye, Sebastián, alerta, alerta y además alerta roja porque hay ola de estafas en cajeros en nuestra provincia. La policía está alertando que aumentan los delitos con el tema de cajeros, tarjetas de crédito. ¿En qué consiste todo esto, Sebastián? Bueno, aunque hoy en día la mayoría de los delitos de este tipo se produce en Internet, pues siguen siendo también muy frecuentes los que se realizan en los cajeros y con las tarjetas. Y es cierto que parece que los delincuentes se están empleando bien en nuestra provincia y la verdad es que tienen un amplio abanico de procedimientos donde elegir. Hay uno, uno de los que está alertando a la policía, que se llama skimming. Este consiste en conseguir los datos de la banda magnética de tu tarjeta de crédito superponiendo unas pequeñas copiadoras en la ranura por donde se introduce la tarjeta en el cajero. Además, instalan en algunas ocasiones hasta una microcámara que es capaz de ver el pin y anotarlo y se quedan con tu pin. O incluso superponen encima del teclado un teclado falso que registra lo que tú estás tecleando y almacena ese pin. Y se llama skimmer porque estos elementos se llaman skimmer, ¿no? Pero skimmer como el skimmer de la piscina. Justamente, ¿no? Es un suplemento o suplementos que van colocando en los cajeros. Hay una segunda técnica que se llama el lazo libanés. El lazo libanés consiste en manipular el cajero para que se te atasque la tarjeta directamente. Cuando ya has desistido, cuando te has hartado y te has ido, pues el ladrón ya regresa al cajero y recupera ya con sus propias técnicas esa tarjeta. Hay otra modalidad que es simplemente adherir una barra con pegamento a la ranura de extracción de los billetes para que el efectivo se quede enrollado, no pueda sacarlo y pase lo mismo. Te vayas, entres en la sucursal y ellos tengan vía libre para poder coger ese dinero. Y hay una que es, sobre todo, yo creo que es la más tediosa, que es la que se dirige a las personas mayores. Las personas mayores, cuando van a un cajero, hay gente mayor que va a un cajero, a esta técnica se le llama siembra y se suele hacer en grupo, ¿no? Porque cada uno de los delincuentes tiene un papel específico. Cuando la víctima, cuando esa persona se dispone a sacar dinero del cajero automático, no se percata de que hay alguien al lado que está allí visualizando el número PIN. Son personas mayores que prestan menos atención, tienen menos posibilidades. En ese mismo instante hay otra persona que deja caer un billete o deja caer un objeto a los pies de la víctima. Llama su atención, dice que se le ha caído algo, se agacha, y mientras la víctima se agacha, el otro coge el objeto o el dinero. Y el delincuente puede hacer hasta un cambio de tarjeta, llevándose la tarjeta falsa y el PIN que ha mirado su compinche. Por supuesto, abandonan rápidamente la sucursal y se van al cajero de al lado a hacer extracciones cuanto antes, antes de que la víctima pueda entrar a hacer la denuncia. O sea, que son especialmente gravosas porque afectan a personas mayores que tienen muchas menos posibilidades de oponerse. Pero digo yo, ¿el banco, ante una situación así, se hace cargo del robo? Según las circunstancias, porque normalmente los bancos, las tarjetas de crédito tienen una serie de seguros que hay que comprobar. Hay unas cantidades hasta las que te cubre el banco. Otra cosa es que tú no hayas tenido la suficiente diligencia como para proteger tus claves o proteger tu tarjeta, que no es el caso. Pero normalmente el banco se hace cargo en buena medida de los robos que se producen, sobre todo en las inmediaciones de los cajeros. Pero claro, siempre está que te han robado, no sabes la cantidad de cantos que han robado, acaban con la tarjeta, ya son muchísimas molestias las que te pueden producir aparte del dinero y del tiempo que te hacen perder. A mí me da mucha pena porque son gente mayor y no dominan las tecnologías como las podamos dominar gente joven. Y me da mucha pena porque es que además los dejan de alguna forma a su libro de albedrío y una tarjeta con una mujer, un hombre de ochenta y tantos años, no la maneja como nosotros. Además, para que eso llegue a un buen fin, lo que ha dicho Sebastián, tienen que poner la denuncia. Pero en el momento tan nervioso, sabes que te la han quitado, o muchos ni se enteran con las tácticas y las estrategias que ha dicho Sebastián, habrá gente que ni se entere, se llevará la tarjeta falsa y tal y cual. Entonces, eso tiene más problemas. Lo que sí es verdad es que los bancos en ese aspecto son bastante generosos. Intentan meterlos todos en la compañía de seguros que tienen. Y es verdad que las tarjetas tienen por lo menos tres seguros. Cada uno de un tipo los tiene más seguros. Lo que sí me ha pasado a mí personalmente es que a mí me han cargado compras de Holanda, de países de Europa que yo no tenía conocimiento. Y han tardado 15 o 20 días, pero al final me la han devuelto. En la cantidad de a lo mejor de 250 euros, tiene que cumplir la normativa, de decirlo y todo eso. Pero no se puede cometer el fallo de que te dicen, llama a este número y el número es un 902 y te cascan 80 euros. Entonces hay que tener un poco de picardía en ese aspecto. Entonces, Sebastián, hay que extramar las precauciones, ¿no? Yo, en primer lugar, creo que es un tema que está tan en aumento que podríamos incluso adelantar un programa que podamos hacer sobre el tema de los fraudes, tanto con las tarjetas como por internet, porque están a la orden del día. Ya es rara la persona que no se ha visto inmersa en algún tipo de delito de menor o de mayor cuantía. Sobre todo, Sebastián, el de después, ¿no? ¿Qué pasa después? Ahí habría que andar en nuestro programa. ¿Cómo ayudar a la gente para después? Y de tomar precauciones, como bien dices, porque la policía misma también ha redactado un decálogo para evitar que nos den algún tipo de timo, de fraude o que cometan un delito con nosotros. Además, hay algunos delincuentes que son de países que han estado, de alguna forma, en un nivel económico muy importante y ahora han venido menos y son especialistas. Tienen unos conocimientos de informática que para mí los quisiera yo, ¿no? Es decir, que son verdaderos ingenieros de informática. Sí, sí, pero lo que te comentaba, el decálogo este del que habla la policía da 10 consejos que son de sentido común, pero que con mucha frecuencia la mayoría los ignoramos. Empieza diciendo que cuando te acerques a un cajero, y aún así, cuando no te acerques, cuando lleves una tarjeta de crédito, nunca la pierdas de vista. Si te la cogen para pagar en cualquier establecimiento, no pierdas de vista la tarjeta. La segunda, si vas a introducir el PIN en un cajero, ten mucho cuidado. Por supuesto. Si es una persona mayor, procura que te ayude algún familiar o una persona de confianza, de confianza. Otra, si es posible, utiliza estas tarjetas que son contas LED, que no necesitan introducirse en ninguna ranura. Para los mayores también, especialmente. Evitar acudir los días de cobro de las pensiones, porque son los días en los que van a estar los delincuentes esperando a las víctimas. Hazlo en los días posteriores. Si vas a utilizar el cajero, pues mira, que no haya cerca nadie sospechoso, entre comillas. Si vas a sacar dinero, cantidades pequeñas, que no te las puedan, que si te quitan algo, sea algo, una cantidad pequeña. Si es posible, pues también domicille los pagos. La gente mayor es muy de pagar en efectivo todo lo que puede, y eso, claro, necesita efectivo. Con lo cual, es un problema añadido. Si hay cajeros interiores, utilízalos mejor que los cajeros que están en la calle. Y una cosa que seguimos haciendo algunos, y es llevar en la tarjeta el pin anotado. Lo cual es ya darle todas las facilidades a los delincuentes. Y ya por último, si hay una persona desconocida que amablemente te dice que quiere ayudarte, pretende ayudarte, dile que me... Muchas gracias. Ahí discrepo yo. Hace poco estaba yo haciendo escolar un cajero de calle, que estaba quedado en la calle, y había una señora mayor, una abuelita, que se le estaba complicando la cosa. Yo no la conocía y yo me acerqué y le dije, señora, ¿le puedo usted ayudar? Quería hacer una transferencia por el cajero, ¿no? Y eso sabes que, aunque esté expuesto, muchas veces es complicado. Oye, por lo que me acerqué, le ayudé tan amablemente, si hubiera seguido tu consejo, la señora me hubiera cajado con el bolso. O sea, hay que pegar la cara de la gente que te va a ayudar. Tiene en cuenta que... Tiene falta clérima para parecer un cura. Claro, si es como yo, mira usted aquí, miren con la... Es que parezco un cura o no, ¿eh? En no mini patria. Tiene en cuenta que buenas intenciones, uno de cincuenta. Sí, es cierto, es cierto, es cierto. Pero yo tengo cara cura, pero Miguel, tú tienes cara de árbitro. No sé qué... Usted sabe lo que es peor. Hombre, yo no quería decir eso. No, pero sí que lleva razón, Sebastián, que podríamos hacer un programa, un par de programas de estas situaciones que le pueden hacer ayuda a la gente que utilizamos la banca externa, que decimos, que digo yo. Sí, porque hay muchos delitos desconocidos que no saben por dónde nos lo van a colocar y teniendo esas precauciones. Además, ¿sabes qué pasa? Yo cuando introduzco la tarjeta para sacar dinero, es que se introduce entera y es que me siento como si me hubieran robado. Me siento desnudo. Y voy a ver cómo no salga. Pues cuidado que vosotros ya tenéis cara de que cuando saquéis un día de dinero en el cajero se os ponga un amable señor con cara de chubolabo. Ayudaros, ¿eh? O una señora, que no va a ser todo. O una señora estupenda, ¿no? Una señora estupenda. Un señor estupendo. Vamos a no meternos en ese cajero automático. Señores, Miguel Campoy, Sebastián Monura, muchas gracias. Y nos vemos la semana que viene, ¿no? ¿Os parece? Sí, un fuerte abrazo. Y venga, hasta pronto. La semana que viene. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. 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 Gracias por ver el video.